Te regalo las estrellas, te regalo lo que quieras, te doy todo lo que soy. Solo dame una sonrisa, solo dame lo que guardas en tu loco corazón. Si tú quieres, te convido de mis días y te invito a mi guarida, te compongo una canción. Si tú quieres, caminamos por la vida, nos curamos las heridas, nos bebemos el dolor y nada me puede pasar. Con todo lo que tú me das, y todo puede suceder, si me besarás otra vez. Y no te pido nada más, que lo que tú me quieras dar. Te regalo mis mañanas, te regalo mis palabras, te doy todo hasta mi voz. Solo dame tu mirada, solo dame lo que escondes dentro de este corazón. Si tú quieres, te convido de mis días y te invito a mi guarida, te regalo esta canción. Si tú quieres, caminamos por la vida, nos curamos las heridas, nos bebemos el dolor y nada me puede pasar. Con todo lo que tú me das, y todo puede suceder, si me besarás otra vez. Y no te pido nada más, que lo que tú me quieras dar. Y nada me puede pasar con todo lo que tú me das, y todo puede suceder. Y nada me puede pasar con todo lo que tú me das, y todo puede suceder. Y nada me puede pasar con todo lo que tú me das, y todo puede suceder, si me besarás otra vez. Y no te pido nada más, que lo que tú me quieras dar. Y no te pido nada más, que lo que tú me das, y todo puede suceder. Y no te pido nada más, que lo que tú me das, y todo puede suceder. Y no te pido nada más, que lo que tú me das, y todo puede suceder. Y no te pido nada más.